¿Qué opinión es el aumento de tarifas? Sí, la opinión es que ya el aumento de tarifas es necesario y ya tendría que haber salido hace ya algún tiempo. Ya que nosotros hoy en el día estamos cambiando la plata, o sea que no nos conviene estar trabajando. No estamos comiendo el capital hoy acá en Comodoro Rivadale. O sea que necesitamos que el aumento salga lo antes posible. De todas maneras, ¿la gente está viajando menos? Está viajando menos. Esto va en un 40 aproximado, 40 y algo, pero se va a dar escalonadamente para no pegar muy fuerte en el usuario. Lo primero creo que se va a dar un 30 ahora y un 12 creo el año que viene. De esa forma se va a tratar de colaborar un poco con la gente que toma los taxis.